¡Oh! ¡Oh! ¿Está bien? ¡Ay, Dios mío! ¡Mírase, muchachos! ¡Mírase! ¡Mírase! ¿Vieron todo el desastre que provocó 43 centímetros? No me quiero más que el desastre que provoca el compadre aquí, Mauricio. ¡Hace 43 centímetros también! ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 ¡No sé! ¡No! ¡No! ¡Nunciao! ¡Muchachos! ¡¿Qué pasa? ¡Llegó el momento de la verdad de poner el fin a una rivalidad de antaño! Díganme, ¿por qué los Reyes Magos son mejores que el gordo de Rocha? ¡Eso dices tú! Yo prefiero a Sandra ¡Ahhh! ¡A mí siempre les vienes! ¡Pero no les vienes! ¡A mí me vienes ropa! Los reyes son más mexicanos Más besarlos para el pueblo A los reyes mexicanos A los reyes más A los reyes mexicanos A los reyes mexicanos Nuestra monarquía ¿Pero por qué? ¿Por qué son mejores mariterinos? Porque te traen un regalo Son tres Son tres No lo usan No lo usan porque vienen de a tres O sea, mejor veamos la nota Que ellos se hacen roscadas Sí, tápense los oídos Viva Santa Señora, hay una rivalidad de antaño Peor que la de las chivas y el América Me refiero a Santa Versus los tres reyes magos Y hoy vemos por qué los últimos son los mejores Es una pregunta muy difícil Lo sé, lo sé es compleja Pero confío en tu respuesta Me trata más de un poquito Además los reyes son más delgados Y no, no, si ¿Eso qué tiene que ver, mamá? No pometes la bulicia Porque Santa Claus Es de Estados Unidos Los reyes Llegan a todos lados Ay, exacto, también es internacional, mamá Y es un mundo globalizado No, no, no ¿Y cuál de tus reyes es favorito? El morelito ¿Por qué? Me agrada su tono de piel Ah, seguramente que es por eso, ¿verdad? De verdad Ah, porque los reyes le traen a los niños pobres ¿Y Santa Claus? No es de Cruz Mantenle un mensaje a Santa si le está viendo Ah, pues que no venga para acá Porque de aquí no es Pues bien recibido Exactamente Eso Aquí no van los reyes y Juan Diego Si se echaran un duelo Los reyes y Santa Claus, ¿quién gana? Santa Claus ¿A tú le vas al gordillo? ¿Por qué apoyas la obesidad? Ah, tanto Pero Es que trae mejores regalos Los reyes son tres No, ya hago dos ¿Qué paquete? ¿Con formas? ¿Con uno? Si puedes, con tres ¿Tú te le has sentado en las piernas a Santa? No ¿Con lo veyes? Paquete No te hagas Dale el regalito Bueno, bueno Ya ves, vamos ¿Sí? Es así, es anchocosa Y todo esto, ¿sí? Pero si no más es Santa Que se vaya por un tubo Si tuviera a Santa enfrente, ¿qué le diría ahorita? Que me cumpliera mis deseos Si no es genio de la lámpara, señora Trempe ¡Dalos! ¿Un calo va a pedir? ¿Un calo? No, bueno También no hacen cajosa Es para todos ¿No puedo que le voy a pedir un culo? ¡Dalos! También le puedes sacar provecho Y si algo les admiro a los tres monarcas Es que a pesar de la cuesta de enero Siempre se esfuerzan por no verse tan mal Yo soy Mauricio Vencera Y esto es Venga la Alegría ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, los dos son... Ay, creer ¿Los vemos? Los dos o los cuatro Es padrísimo A mí Santa siempre me ha traído más regalos que los reyes ¿Cuál a mí? ¿Sí? Sí Más cantidad Como que se hizo la costumbre de que Santa trae regalos y los reyes ropa Ay, eso me ha pasado Muchísimo Bueno, a mí también Pues sí, allá con que te traigan No hay que estar a ganar Porque en época de crisis Con que llegue es bueno Con que lleguen los reyes al canto Oye